Papi, papi, no sé qué me pasa Pero esta noche quiero quedarme en casa Tengo un calor en el cuerpo que me abraza Dime que tú también tienes ganas de guas Será la primavera y todo lo que tú quieras Quedarme en casa Quédate conmigo, verás lo que te espera Te lo pongo fácil, a ver si te enteras Oye, quiero que me comas con la ventera Anda, ven pa' acá, dame un masajito Así despacito, tócame suavecito Me derrito, todo se humedece Dale a tu ruca lo que se merece No tengas de paro, que estoy en mis trece Algo entre tus piernas parece que crece Hay fresas y champán en la nevera, ¿te apetece? Hace tiempo que no vemos como amanece Música de ambiente, pasión ardiente Puro desenfreno, estoy impaciente Pero antes déjame jugar con tu pistola de chocolate Así es como me mola, así Y en el jodido, todo esto, todo esto es solo mío Voy a dejarte, sé competir Dime cariño, ¿te gusta como lo hago? Yo me pongo encima, tú te pones debajo Con un 69 rematemos el trabajo Antes de empezar a cabalgar a destajo Mi estado es febril ante tu miembro viril, sí Dámelo todo papi, dámelo todo papi, dámelo Sí, luces, cohetes, lluvia de confetis Es la hora del esperado festín Mil posturas probamos, seguimos, paramos Muévete y no pares que al final casi llegamos Ya viene papito, te quiero, te amo Mi hombre, mi negro, el puto amo Dámelo todo papi, dámelo todo Dámelo todo papi, dámelo todo No tengo dinero, pero soy feliz Tengo a mi negro lindo que me hace sentir Dámelo todo papi, dámelo todo Dámelo todo papi, dámelo todo No tengo dinero, pero soy feliz Tengo a mi negro lindo que me hace sentir Sudor, calor, oye tremendo revolcón No hay nada mejor como el sexo con amor Cama deshecha, cristales empañados Se habrá enterado hasta la vecina de al lado Escucha primo, estuvo divino Quiero pedirle otro deseo a tu pido Tal vez si floto un poco otra vez lo consigo ¿Qué te parece chulo si repetimos? Dámelo todo papi, dámelo todo Dámelo todo papi, dámelo todo No tengo dinero, pero soy feliz Tengo a mi negro lindo que me hace sentir Dámelo todo papi, dámelo todo Dámelo todo papi, dámelo todo No tengo dinero, pero soy feliz Tengo a mi negro lindo que me hace sentir Dámelo todo papi, dámelo todo Gracias por ver el video.